ya terminamos el hipopótamo ahora seguimos con la tina pues vamos a seguirnos con el cepillo al cepillo le vamos a poner marrón en esta parte de aquí vamos a pintarla con marrón en esta parte vamos a usar marrón para nuestro cepillo y vamos a atravesarlo en esta parte de aquí ahí lo tenemos se está bien guapo nuestro hipopótamo chicas hermosas aquí lo tenemos recuerden que este tono que estamos usando es marrón y le vamos a dar aquí en la orillita vamos a ponerle un poquito de se llama tierra quemada para darle oscuridad a la orilla ahí la tenemos vamos el cepillo no es totalmente derecho por eso nos está quedando chuequito ok ahí lo tenemos ya le dimos aquí y vamos a pintar el cepillo la parte del cepillo con amarillo con ocre oro si no tuviéramos ocre le podemos poner amarillo canario entonces vamos a hacer aquí la parte del cepillo en esta parte lo vamos a dibujar a pintar más bien ahí lo tenemos en esta parte de aquí con cuidado ahí está y le vamos a poner igual tierra quemada aquí en esta parte de aquí unas rayitas la ponemos y la difuminamos muchachos la ponemos y la difuminamos y aquí lo tenemos que fácil no chicas muy bien ahora vamos a hacer la parte de abajo que es la parte del de la tina vamos a ponerle igual ocre oro en los cuadritos vamos a pintar los cuadritos con ocre oro aquí le vamos a dar tratando de no salirnos mucho ánimo muchachas no decaigan recuerden que lo bonito de esto es aprender estar contentas estas clases son de terapia ocupacional o para que ustedes lo ocupen para autoempleo y para que podamos ser felices haciendo lo que nos gusta y ganar también un dinero si es posible y si no si lo ocupamos para terapia bueno pues este debemos de ser felices no debemos de dejar que nadie 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 nos nos critique de una forma desagradable hay que tener pena por esa persona más bien ok ánimo ánimo muchachas aquí ya tenemos la primera bueno pues ahora aquí es donde voy a marcar la diferencia entre el el amarillo ocre y latina ajú a esta le vamos a poner carron muchachas en esta parte de aquí ajú lo vamos a poner así y después lo vamos a difuminar como así que se vea eso es así como acabadito lo pasamos de este lado ajú vamos a darle difuminado ajú vean como lo hacemos lo repartimos que no se vea cuadrado vamos a darle forma así como redondita como chuequita ajú ahí estamos y esto lo estamos haciendo con color marrón aquí lo tenemos vamos a ponerle las líneas y aquí lo vamos a repartir ajú de una forma no no parejita que se vea difuminado ajú aquí lo tengo ahí está le estoy dando sombra ajú ahí lo tengo ajú échale ahí vamos ajú chequen como cambió ahora vamos a ponerle un poquito un poquito de luz así una cosita de nada de luz y la difuminamos también en esta parte de aquí ahí lo tenemos chequen como cambian los tonos muchachas los tonos de lo que estamos haciendo con la pequeña luz y sombra que le ponemos ajú bueno pues ahora vamos a ponerle en esta parte de aquí vamos a aplicarle color negro ajú en toda esta orilla de esta forma vamos a aplicarle el color negro ajú parejito aquí la llevamos vamos a delinear y repartimos la pintura aquí vamos un saludo a todas las muchachas un saludo a Dalia a Charlotte a mi amiga Angélica Salgado a Yolanda me da mucho gusto estar aquí trabajando con ustedes chicas aquí la tenemos ajú eso es si no me queda derecho muchachas no me voy a preocupar ajú recuerden que nada es perfecto y todas estamos aprendiendo aquí la tengo muy bien y ya que lo tengo aquí le voy a dar le voy a poner unos puntitos con color blanco en la parte negra ajú en esta parte de aquí le voy a poner un punto otro punto aquí en medio de cada cuadrito otro 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 y aquí otro por cierto aquí nos faltó la luz muchachas para nuestros nuestro ojito aquí vamos a ponerle un puntito eso es y aquí el otro ahí la tenemos chicas ven como cambia muy bien bueno pues ahora en esta parte de abajo aquí vamos a volver a ponerle negro aquí en esta parte de aquí 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 la tengo delineo y voy pintando chicas aquí prácticamente ya tenemos terminada nuestra tina ahora vamos a pintar la espuma seguimos aquí adelante con nuestro trabajo y vamos a chicas 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 chicas